Solo que no bailo, ¿ah? No bailo, no puedo bailar. Pero ¿por qué utilizarme a mí, mi hermana? Escúchela, escúchela canción que quizás muchas exnovias le cantaron a Francisco Zúñiga. Yo voy a casarme vestida de blanco y en la iglesia un banco. Quiero reservar para que tú vengas como un invitado y bien a tu lado me mires pasar. Vas a darte cuenta que esta mujercita va llena de dicha camino al altar. Del brazo de un hombre que me da su nombre, tú me lo negaste y te arrepentirás. Yo voy a casarme vestida de blanco y no sabes cuánto te arrepentirás. Yo voy a casarme vestida de blanco y no sabes cuánto te arrepentirás. Cuando pase el tiempo, cuando me recuerdes, cuando por las noches sientas soledad. Llorarás bajito, llorarás por dentro, guardando apariencias, queriendo ocultar. Y será muy tarde, ya no habrá regreso, esta misma noche me vas a perder. Del brazo de un hombre que me da su nombre, tú me lo negaste y te va a doler. Yo voy a casarme vestida de blanco y no sabes cuánto te arrepentirás. Yo voy a casarme vestida de blanco y no sabes cuánto te arrepentirás. Ya, está ahí. Bueno, el show de la hermana, pero bueno. Para cantarle a Francisco Zúñiga, ¿cuántas no le cantaron esa canción a Francisco? ¿Cuántas exnovias digo yo? Uy, va a revolver el fuego. Bueno, ahí está mi hermana.